hola y bienvenidos a todos aquí a llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos de nuevo con la sección gana dinero para tu país en este caso nos toca hablar de honduras páginas que vamos a recomendar para generar ingresos por internet en 2022 viviendo residiendo en honduras para todas las edades podemos conseguir ingresos viviendo vais a ver la cantidad de negocios que tenéis disponibles todos los usuarios que seáis de este país y que os dan la oportunidad de generar ingresos que no está nada mal a través de un ordenador o un teléfono móvil en este caso vamos a ir parte por parte vamos a empezar por las páginas ptc que son negocios donde por ver anuncios vamos a obtener ingresos tenemos páginas muy conocidas como neobux tenemos gpt planner click blue adz bazar son páginas clásicas ptc son sencillas de trabajar y tenemos páginas como fighters o ptc sabe que son muy recomendables para trabajarlas a medio y largo plazo porque vamos a obtener anuncios cada vez de mayor valor a nivel a medida que vayamos subiendo nuestro nivel y acumulando puntos dentro de estas páginas lo dicho las páginas ptc están muy bien son vales suelen ser válidas para todo el mundo y además si le damos el plus de trabajarlas con referidos vamos a obtener ingresos pasivos continuamos con las fauces y cripto monedas aquí tenemos negocios como la clásica free bitcoin pero tenemos páginas que están muy bien y que yo recomiendo muchísimo como puede ser coin tip y donde tenemos también a 2g especialmente estas dos se pueden obtener muy buenos ingresos incluso sin referidos imaginaros si trabajáis con referidos el potencial que podéis obtener ganar cripto monedas es justamente en el momento en el que estamos un lugar muy importante ya que al tener las monedas a un valor bastante bajo vamos a obtener mayores cantidades de cripto monedas no no en valor pero sí en unidades es decir mayor cantidad de satosis en bitcoin mayor cantidad de unidades de si va y uno por ejemplo con lo cual si eres de los que no puede invertir porque no puede no tiene dinero pero para este tipo de inversiones lo que puede hacer es registrarse en estas páginas donde le van a dar la oportunidad de conseguir monedas que en un futuro podrían daros muchas alegrías lo dicho aquí tenéis para ganar bitcoin éter y un dogecoin si va tenéis un listado muy amplio muy grande de cripto monedas que estas páginas usan la oportunidad de ganar continuamos con las encuestas sé que en honduras seguramente no tendráis muchas oportunidades pero hay dos negocios que si me salen disponibles y válidos para honduras como pueden ser y sense que es la reina de las páginas de encuestas o tgm panel otra página que nos da la oportunidad de rellenar encuestas dando opiniones sobre productos empresas o temas de actualidad y nos dan dinero por 10 15 20 minutos respondiendo a preguntas es una de las mejores formas de ganar dinero sin digamos si necesita buscar referidos o hacer cualquier otra cosa es de las que por tiempo y cantidad mayores beneficios nos pueden dar bueno continuamos con las páginas de rublos donde podemos obtener ingresos pues negocios rusos es decir páginas residen en rusia y que tienen la ventaja de pagarnos con un mínimo de cobro bastante bajo y se a través de payer los pagos suelen ser instantáneos continuamos con las plataformas móviles son aplicaciones que podemos descargar en nuestro teléfono para poder trabajar directamente en ellas y ganar dinero si necesita de tener un pc ordenador a nuestra disposición desde cualquier punto desde cualquier lugar podemos descargar nunca aspirar wap points o el cárter club tienen muros de ofertas diferentes tareas son bastante completas y son opciones que nosotros podemos utilizar si por ejemplo no estamos en casa estamos fuera tenemos la aplicación la utilizamos si generamos ingresos entre cualquier lugar son aplicaciones que tenemos disponibles y nos podemos descargar totalmente gratis desde las diferentes tiendas tanto de apple o de android nos vamos a la siguiente sección que es de jugar son páginas ahí tenemos por ejemplo play fútbol que es de apuestas y tenemos market glory o goaltay con que son páginas donde tenemos una especie de minijuego videojuego donde vamos evolucionando nuestro mundo en este caso igual que con este fútbol nuestro equipo de fútbol diferentes tareas acciones nos van a ir haciendo ganar pues eso prestigio y puntos y que todo eso podemos convertir posteriormente en dinero luego tenemos tareas páginas de tareas que son parecidas a las aplicaciones móviles pero llevadas también al pc decía nuestro ordenador página web podemos entrar también desde los teléfonos móviles repetía que repite aquí hunter club super pay of hernation time bucks que está aquí de aquí la que el último pago que ha recibido así por ejemplo de time bucks es una página bastante buena tiene incluso una encuesta diaria donde nosotros día a día podemos entrar y de forma gratuita pues ganamos dinero y además tiene secciones que bastante completas e incluso por referido nos pagan bastante bien luego tenemos la sección de cashback donde en verubi que significa que es para que no lo sepa es nosotros que verubi tiene una serie de tiendas que disponen una serie de ventajas es decir tenemos descuentos ofertas cupones etcétera la cuestión es que si nosotros entramos en verubi y por ejemplo entramos a la tienda de este caso de ebay y compramos cierto producto si hacemos desde verubi nosotros vamos a tener un porcentaje de esa compra porcentaje o dependiendo de lo que gastemos que va a ir a nuestra cuenta de verubi es como si nos hiciesen un descuento aparte y si invitamos a gente que haga comprar por internet va a suceder lo mismo ellos van a obtener beneficio y nosotros también con lo cual es muy interesante si conocéis a gente que haga compras a través de internet como estáis viendo en honduras tenemos muchísimas opciones para ganar dinero y todavía no hemos terminado seguimos con rotador de tráfico donde tenemos cuatro páginas que nos ayudan a básicamente también podemos ganar dinero pero el principal beneficio que obtenemos con estas páginas es que nosotros podemos intercambiar visitas que vamos a obtener gracias a estas visitas opción de ganar referidos suscriptores seguidores en nuestras redes sociales y nos ayuda pues a nosotros ver páginas de otros usuarios y ellos ven las nuestras esto hace que si nosotros queremos obtener un buen número de referidos es un buen antro como una buena estrategia utilizar este tipo de plataforma cpa son páginas donde tenemos campañas pagadas nosotros podemos por registro en ciertas páginas de encuestas por compras de servicios y productos vamos a obtener un porcentaje bastante importante son páginas que os recomiendo que eches un vistazo porque si se enfocáis al público que corresponde las ganancias que vais a poder obtener son bastante interesantes llegamos a monederos y procesadores de pago son más plataformas donde podemos recibir el dinero donde nos pagan las páginas o bien almacenarlo o enviar pagos desde aquí conocemos a paypal payon es una buena alternativa paypal siempre digo que payon es una es lo más parecido a paypal como alternativa tenemos tango car que son tarjetas de regalo para diferentes tiendas online payer rublos para páginas de rublos es perfecta porque reciben los pagos instantáneos y luego de criptomonedas también tenemos fauzetpay la micro en la micro wallet coin payments a ertien si soy de países de este caso de honduras vais a obtener un beneficio porque si queréis intercambiar dinero entre banco y una plataforma a cambio de una comisión vais a poder hacer ese exchange del dinero con otros usuarios que los necesiten tenemos a pop hall perfect money skill veis que son diferentes páginas que nos ayudan a tener un control de nuestras ganancias y acabamos con exchange son páginas donde podemos hacer trading comprar vender criptomonedas y desde aquí la que más recomiendo la más conocida y la que hasta ahora mejor funcionamiento y más opciones se está incorporando y creciendo es binance una página donde pues aparte podemos obtener beneficios con su sistema de ahorro planes de ahorro donde nosotros podemos obtener una serie de comisiones simplemente por tener nuestras criptomonedas allí almacenadas y bueno como podéis estar viendo la cantidad de páginas disponibles que no son todas porque es imposible abarcar todo porque a lo largo de un solo día nacen muchas páginas y otras también caen este artículo con todas estas páginas este buscador online gratuito se va a ir actualizando según las páginas que vayan entrando y saliendo espero que a vosotros usuarios de honduras os sirva os ayuda y nos pueda hacer ganar dinero a través de internet y nada desde aquí lo dejamos el vídeo recordaros que tenéis llena tus bolsillos puntocom para nuevos vídeos perdón más artículos como éste más de pago nuevas páginas la suscribiros al canal de la campana para estar notificado con nuevos vídeos como éste y nos vamos viendo en siguientes recomendaciones aquí en llena tus bolsillos adiós